Música Es un gusto saludarlos desde el Magazine de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magazine desde la U, donde ustedes pueden estar enterados del acontecer universitario, la academia y la investigación que se produce en esta alma mater. Hoy veremos la entrega de un moderno edificio de laboratorios para la seccional Sogamoso y varios actos y acontecimientos que tienen que ver con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. Bienvenidos. Música La Facultad de Seccional Sogamoso cuenta con una moderna infraestructura física donde alberga los laboratorios que hacen parte de las carreras que se ofrecen en esta seccional. Este edificio fue entregado por la directiva de la universidad en cabeza del doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. Con un acto protocolario, el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, acompañado por las directivas de la universidad, de la seccional y el ex rector de la institución, entregó a la comunidad UPTCista de la seccional Sogamoso la moderna edificación de cuatro plantas, el moderno edificio de laboratorios. Para la universidad, para la sede seccional, pues es muy importante este laboratorio por los servicios que va a prestar. Pero además por toda la parte de convenios que tenemos, en toda la parte de investigación, pues lógicamente se va a beneficiar no solo Sogamoso, sino todo el departamento de Boyacá, porque los laboratorios que hoy se están entregando a la comunidad académica son laboratorios especializados, todos los laboratorios con equipos nuevos, de última generación. En la ciudad de Sogamoso, la seccional de la UPTC presenta el nuevo edificio de laboratorios. Esta moderna edificación tiene cuatro plantas, que abarcan un área total de 1.468 metros cuadrados. Está ubicado al costado noroccidental de la seccional y cuenta con espacios amplios y cómodos para su desarrollo y adecuado funcionamiento. La distribución general del edificio alberga los siguientes laboratorios. Primera planta, laboratorio de petrografía y laboratorio de materiales con un cromatógrafo de gases. Segunda planta, laboratorio de ambientes subterráneos, telecomunicaciones e informática aplicada a la ingeniería. Tercera planta, cuenta con un aula de administración y contaduría, además de laboratorios de geofísica y petróleos. Cuarto piso, laboratorios de biocombustibles e ingeniería industrial. Y laboratorio de ventilación. Los estudiantes son los más beneficiados con esta nueva edificación y los equipos que contiene cada laboratorio. Pues es muy importante porque nuevas instalaciones, nuevas oportunidades, el equipo de trabajo es bastante numeroso, entonces una sala de moldeamiento nueva permite el trabajo óptimo de cada uno de nosotros. Poder contar con aulas como esta nos permite que el trabajo sea de muchísima más calidad y que nosotros como profesionales nos sintamos un poco más a gusto con el trabajo, con el sitio, el trabajo es mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más tranquilo y nos da la posibilidad de estar en un espacio mucho mejor para poder desempeñar nuestras labores. De esta forma se demuestra cómo la administración viene cumpliendo con la calidad, no sólo en el recurso humano, sino en infraestructura, equipos de laboratorios, adecuación y mantenimiento, calidad que se ha convertido en el común denominador de las acciones de la UPTC. Seminario Inocuidad, Legislación, BPM y la implementación práctica del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP en la Industria de los Alimentos Del 26 al 28 de junio de 2013 Duitama Informes Facultad Seccional Duitama Centro de Investigaciones y Extensión Facultad Seccional Duitama CIFAT Teléfono 762 4431 Para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad es importante tener su programa de Derecho con una acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Es por este motivo que recibió durante tres días la visita de los pares académicos delegados por el CNA. Durante tres días, los directivos tanto de la universidad como del programa de Derecho recibieron la visita de los pares académicos delegados por el CNA. Liliana Damaris Pavón Giraldo, coordinadora e Iván Mauricio Gómez quienes cumplieron con la tarea de la apreciación sobre la calidad del programa en la etapa de evaluación externa. También se resalta la identidad y pertenencia de la comunidad upetesista con su institución lo que indudablemente impulsa el crecimiento institucional y el compromiso con el mejoramiento de la calidad y de los procesos académicos. Las condiciones mínimas de calidad son condiciones previas que expresan la manera como los programas académicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia deben responder a unos criterios y niveles específicos de calidad. Nosotros tenemos como principio que nuestro informe de autoevaluación y el trabajo y la visita sea absolutamente transparente con lo bueno y con lo malo que tengamos no maquillamos, no decimos mentiras, todo es verificable y eso pues da cuenta del interés de que sí tengamos un interés firme de mejorar las cosas. Parámetros académicos, pertinencia y calidad de los estudios, aportes académicos y el valor social agregado, perfiles de formación, infraestructura, investigación y recurso humano. Son algunos criterios que se evalúan y se califican. Pero, ¿qué significa tener un programa acreditado con alta calidad? En este caso, el programa de Derecho. Para la comunidad académica de la Facultad de Derecho, sus estudiantes, el personal administrativo y por supuesto para los docentes, es de suma importancia poder conocer el concepto que tienen pares académicos enviados por el Ministerio de Educación sobre el desarrollo realizado en las actividades académicas, investigativas y de extensión de la Facultad de Derecho. Para nosotros, el hecho de someternos voluntariamente a un proceso de acreditación en alta calidad institucional es además de ser un reto, una oportunidad de mejoramiento de muchas de las actividades que venimos desarrollando. Me resta decirles que este es un proceso, como les decía ahora, inacabado. Es un proceso que implica que todos y cada uno de los que conforman la comunidad universitaria tienen que estar en pro del mejoramiento del programa de la facultad y de la institución. Estar en estándares de calidad no implica uno quedarse estancado. Es un proceso que es continuo. Entonces, la invitación es a que continúen con este proceso. El 4 de octubre de 1971, mediante resolución número 400, se creó el Departamento de Educación Física. Ha descrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y se adoptó el programa de Educación Física en los niveles de experto y licenciado. En noviembre del mismo año, se inició la construcción del Coliseo Cubierto para apoyar el programa de Educación Física y fomentar el deporte en la UPTC. UPTC. 60 años. Liderando excelencia en la educación superior. La universidad abre espacios para estudiantes, docentes y profesionales del derecho para tratar temas tan importantes como conflicto social, derecho penal y justicia restaurativa. Todo esto visto desde el ámbito de la academia. La red de consultorios jurídicos y sus centros de conciliación de Boyacá, conformada por las facultades de derecho entre las que se encuentra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, abrieron un espacio para la disertación y orientación sobre conflicto social, derecho penal y justicia restaurativa. En efecto, la justicia restaurativa es un mecanismo alternativo para resolver conflictos. Se puede utilizar dentro del proceso penal o fuera. y en lo que consiste es que la víctima y el victimario se encuentren, pero que se encuentren preparados y facilitado este diálogo por una profesional, por una persona que está preparada también en esta disciplina para que cuando se dé esa conversación, ellos logren, por un lado, expresar el daño, la responsabilidad y la manera como se podría llegar a un acuerdo, a un arreglo que favorezca la restauración de la víctima, el cambio de conducta del ofensor y que permita también que la comunidad se involucre en la resolución de esto. La universidad quiere que sus estudiantes vean y entiendan que la justicia tiene que estar basada en la equidad y es indispensable para que se pueda instaurar una paz duradera. La comprensión de la dimensión ética de estos conceptos capacitará a los jóvenes para actuar por un mundo más justo en su país y fuera de él. Una parte importante para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es el consultorio jurídico y el centro de conciliación, el cual presenta un balance positivo en este primer semestre de 2013, haciendo que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia interactúe con la comunidad y preste un servicio social integral. Las audiencias, las asesorías y las conciliaciones son servicios gratuitos que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece por intermedio del consultorio jurídico y su centro de conciliación, fomentando el acuerdo y el buen trato a partir de problemas jurídicos que presente la comunidad. La conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el que se le da la opción a dos partes que se enfrentan en una controversia de que por sí mismas planteen una solución para llegar a un acuerdo sin necesidad de acudir ante un juez o acudir ante un proceso judicial. Nuestro mecanismo, nuestros conciliadores son los estudiantes de último año de derecho que ya han cursado una materia que se denomina Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que ya han recibido una capacitación y formación integral en conciliación y que en consecuencia ellos son los que hacen la práctica jurídica en conciliación siempre apoyados por el equipo del Centro de Conciliación. Nuestro Centro de Conciliación tiene un área jurídica y un área de psicología. El Centro de Conciliación finaliza el semestre con un balance positivo y con jornadas especiales de servicio al público. Hemos cumplido la meta propuesta para el primer semestre académico. Básicamente, ¿por qué lo menciono? Porque tenemos presupuestado a adelantar una cifra de mínimo 260 trámites conciliatorios y a la fecha, a 31 de mayo del 2013, hemos llegado a la cifra del trámite de 114 audiencias de conciliación. Revista La Palabra abre convocatoria para su edición número 23, plazo hasta el 12 de agosto. Los artículos pueden ser enviados al correo electrónico palabra arroba uptc.edu.com Cuando se habla de producción de libros, viene a nuestra mente portadas, contraportadas, hojas, es decir, medios impresos. Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso que los jóvenes tienen de ellos, se hace necesario que la ciencia y la investigación hagan parte fundamental del desarrollo tecnológico. Es por esta razón que se crea el libro digital o libro electrónico. El libro electrónico o libro digital nace en esta nueva era. Las personas, a unos valores más que razonables, pueden publicar sus conocimientos y sus obras literarias. Y la universidad, desde hace varios meses, viene trabajando en la implementación de revistas científicas y de investigación para entrar en un medio digital y con esto, aumentar cobertura, calidad y estandarización en cuanto a medios internacionales. Hemos trabajado más fuertemente con los editores de cada revista. Ya en el momento se encuentran indexadas varias revistas, tres en categoría B y nueve en categoría C, donde tenemos en el momento 19 revistas publicadas en el OJS. El libro electrónico es cómodo, versátil y perdurable. Llega al lector rápidamente y sin costo de envío. No ocupa espacio, pudiendo imprimirlo. Parcial o totalmente, una y mil veces. Y o conservarlo en su PC. Queremos implementar, queremos hacer que las universidades, los colegios, en sus bibliotecas tengan acceso, los estudiantes tengan acceso a dispositivos, tabletas electrónicas. Para nosotros es muy cómodo trabajar con el iPad de Apple porque nos permite leer la mayoría, más cantidad de formatos digitales. Y pues le hacemos la invitación a las universidades y a los colegios para que en sus bibliotecas tengan este tipo de tabletas y le brinden a los alumnos esta experiencia de leer en digital. En Colombia son cinco universidades las que están trabajando en este proceso y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está implementando esta metodología que ayuda a generar más visibilidad de la universidad, sus trabajos de investigación y sus publicaciones a nivel nacional e internacional apoyados en las nuevas tecnologías. Una vez más hemos llegado al final del espacio informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia desde la U. Recuerden nuestra próxima cita por el canal Zoom, canal universitario, por el canal 6, canal Aliado de Claro y no olviden seguirnos por nuestra página de internet www.uptc.edu.co Hasta pronto. ¡Gracias!